Cuauhtém Pan, Puebla. Al existir en Puebla una correlación entre ser indígena y ser pobre, existe un compromiso firme de la Administración Estatal de llegar a los municipios, comunidades y juntes auxiliares con población indígena para proporcionarles conectividad, carretera y servicios básicos a fin de contrarrestar la dispersión poblacional para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, señaló el gobernador Rafael Moreno Valle. Lo anterior, al inaugurar con la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado, la segunda etapa de la modernización y ampliación del camino Zongozotla-Cuauhtém Pan, la cual tuvo una inversión de $14.119.000. El mandatario estatal destacó que en la entidad existen 600.000 personas de siete etnias, las cuales hablan alguna lengua indígena y representan 11% de la población estatal. Por tanto, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ha establecido un esquema de trabajo con visión de largo alcance y acciones medibles en corto y mediano plazo. Moreno Valle reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para realizar esta ambiciosa obra, que beneficiará la conectividad de la región. Por tanto, subrayó la importancia de dejar a un lado las diferencias ideológicas en beneficio de los ciudadanos. En su oportunidad, la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Novia Mayorga Delgado, indicó que se continuará con el trabajo conjunto con la administración estatal para mejorar la movilidad de los productos de la región. De igual manera, apuntó que tanto la comisión que preside y el gobierno encabezado por Moreno Valle ya buscan la forma de concluir los 20 kilómetros restantes de este camino rural, en beneficio del desarrollo de los pueblos indígenas de esta zona del estado. Asimismo, el Ejecutivo Estatal y la Funcionaria Federal entregaron $1.932.000 en certificados de autorización de apoyos para proyectos productivos en esta región. Ambos funcionarios pidieron a los beneficiados hacer uso responsable de estos recursos para poder continuar con estos apoyos para que en el futuro tengan una fuente de generación de ingresos. Mayorga Delgado apuntó que en coordinación con la Administración Estatal se supervisará el correcto uso del recurso entregado y el éxito de los proyectos.